Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque ¿Has oído hablar de San Juan de Rivera? Hoy, 18 de enero, te traigo algunos datos de su biografía Nació en la ciudad de Sevilla, España, su padre era virrey de Nápoles Creció sin el amor materno, porque la madre murió cuando él todavía era muy niño Pero de sus familiares aprendió los más admirables ejemplos de santidad En su casa se repartían grandes limosnas a los pobres Y se ayudaba a muchísimos enfermos muy abandonados A una gran familia suya, Teresa Enríquez, la llamaban la loca por el Santísimo Sacramento Porque buscaba las mejores uvas de la región Para fabricar el vino de la Santa Misa Y escogía los mejores trigos para hacer las hostias Trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía Juan de Rivera estudió en la mejor universidad que existía En esos entonces en España La Universidad de Salamanca y allá obtuvo de profesores a muy famosos doctores Como el padre de Victoria El arzobispo de Granada escribió después Cuando don Juan de Rivera fue a Salamanca a estudiar Yo era también estudiante allí Pero en un curso superior y de mayor edad que él Y pude constatar que era un estudiante santo Y que no se dejó contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes Cuando tenía pocos años de ser sacerdote Y contaba solamente con 30 años de edad El Papa Pío IV lo nombró Obispo de Badajoz Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos De las malas enseñanzas De los protestantes El joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas Como un humilde párroco Cuando le pedían llevar la comunión a los enfermos Y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho Pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo Los campesinos y obreros decían Vayamos a oír al santo apóstol Cuando lo nombraron al arzobispo de la ciudad Llegó allá sin un solo centavo Muchas veces en la vida le sucedió Quedarse sin ningún dinero Por repartirlo entre los pobres Pero Dios nunca permitió Que le faltara lo necesario Le agradaba mucho dar clases de catecismo a los niños Él en persona los preparaba para la primera comunión La gente veía con agrado al arzobispo Sentado en un taburete en la mitad del patio Rodeado de muchos niños Enseñándoles el catecismo Le repartía dulces, monedas y otros regalitos A los que respondían mejor las preguntas del catecismo Y a los más pobres le regalaba el vestido de la primera comunión Para los jóvenes que tenían nobles ideales Puso un colegio en su propia casa arzobispal Y allí los iba formando El rey lo nombró virrey de Valencia Así llegó a ser al mismo tiempo jefe religioso Y jefe civil Él personalmente se preocupaba Porque se administrara justicia Con toda seriedad Cansado de ver Que la gente era muy indiferente Para la religión Le pidió al papa que le quitara de aquel cargo Pero el sumo pontífice le pareció Que él era el más indicado Para ser arzobispo Y le rogó que hiciera el sacrificio De seguir ese sagrado oficio Así por 42 años Estuvo de arzobispo de Valencia Obteniendo enormes frutos espirituales Murió en enero de 1611 San Juan de Rivera Ruega por los universitarios Por los colegiales Por los sacerdotes Los obispos Para que se vuelvan santos Y salgan vencedores De los ataques de los enemigos De la salvación Entre la salvación Y salgan vencedores